Música Integrantes de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de la Ciudad de México detuvieron este sábado a un niño de 13 años en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, quien presuntamente estuvo involucrado en el secuestro de un niño de 5 años. Música De acuerdo con medios nacionales, este fin de semana se reportó el secuestro de un niño en la colonia La Joya, municipio de Ecatepec, Estado de México. De inmediato, los victimarios exigieron 50.000 pesos de rescate. Sin embargo, los familiares de la víctima solicitaron la intervención de las autoridades para detenerlos. Los secuestradores y familiares de la víctima pactaron que el dinero se entregaría el sábado a mediodía en la Basílica de Guadalupe, al mismo tiempo que miles de feligreses entraban y salían del recinto, el cual se debía depositar en un bote de basura dentro de un sobre mayor que los oficiales que previamente habían montado un operativo con dinero falso en respuesta a la denuncia de los familiares del niño secuestrado, vieron cuando un menor de edad recogía el dinero y se daba a la fuga, así que lo detuvieron y pusieron a la disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes. Poco tiempo después, la policía liberó al menor secuestrado y en un video que publicó Noticieros Televisa, los padres de la víctima negocian con la presunta madre del menor detenido y al momento se desconoce la situación jurídica de la mujer. Podría interesarte, Jorge se autosecuestró para obtener una suma millonaria por su rescate en México, asesinan a tres niños diariamente a consecuencia de la violencia, los mazos, el grupo criminal que usa falsas escorts para secuestrar en el Estado de México Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.